Iniciamos con el minuto con Depor. Los azules del Motagua enfrentaron al herediano de Costa Rica con un empate de dos goles por bando, destacando la gran calidad de la cancha del Estadio Chelato Ucles, que resistió incluso la lluvia que cayó en la ciudad capital. Los jugadores al final salieron muy contentos con el resultado y felices de haber experimentado jugada en una grama de enormes condiciones para la práctica del fútbol. Siguiendo las instrucciones del comisionado Mario Moncada y cumpliendo el plan bicentenario en materia deportiva de la presidenta Xiomara Castro, se implementan las clases de boxeo en el populoso sector de la colonia San Miguel de Tegucigalpa y sus alrededores. El mandato de la presidenta Castro manda a los jóvenes a practicar deporte de manera gratuita, junto con los instructores deportivos de Condepor. Este fue el minuto Condepor.